Esto tiene que ver con un proceso de apropiación tecnológica y la apropiación tecnológica ha sido historia de siglos, entonces solamente que tal vez las herramientas van cambiando, pero siempre ha sido muy importante para nosotros tener claro que todo lo que se haga en plataformas digitales no puede de ninguna manera estar alejado de lo que se esté haciendo concretamente y que nunca, nunca jamás perdamos de vista para quién se está haciendo ese trabajo, o sea, como el desplazamiento de las lenguas está cada vez mucho más agresivo, mucho más rápido y pues no basta solamente postear, tuitear o estar así como, como qué cool es usar redes sociales y usar nuestras lenguas, sino también si esto no llega a los niños, a las niñas, a los adolescentes que ahorita ya no están hablando las lenguas, pues va a ser un trabajo que a la larga no, no va a tener sentido. No, no va a tener sentido. Pero por eso yo creo que está súper bien que haya estos espacios porque al final también creo que van a llegar a oídos de estas nuevas generaciones y ojalá haya eco, ojalá cada vez haya más y más iniciativas que afortunadamente creo que eso, eso se está viendo y eso está pasando y que ojalá esto se refleje en la cantidad de hablantes que tengamos en las próximas décadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!